No soporto más este penar Que me causa no estar a tu lado Solamente me queda borrar Tu recuerdo que tengo grabado No sé cómo lo voy a lograr Se lo voy a dejar al destino Solo sé que te voy a olvidar Aunque tenga que ahogarme en el vino Cantinero Hoy quiero tomar Sírveme porque estoy malherido Su cariño me quiero arrancar Con botellas y copas de olvido Porque ya no le pienso rogar Si ya no quieren nada conmigo No llores compadre Enrique Así es la vida No he podido dejar de pensar En las noches de amor que vivimos Y del alma me quiero arrancar Tanto amor y pasión que nos dimos Yo la quise y la quiero En verdad Y a quererme no voy a obligarla Tengo orgullo Y no la de buscar Es mejor de mi pecho arrancarla Cantinero 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 Hoy quiero tomar Sírveme porque estoy malherido Su cariño me quiero arrancar Con botellas y copas de olvido Porque ya no le pienso rogar Si ya no quieren nada conmigo No, 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 no ¡ آpare! Gracias por ver el video.